La niña Wendy Aniceto Margarito es una de las muchísimas víctimas colaterales de la violencia que generan grupos delictivos en la cuenca del Papaloapan. El pasado 12 de octubre, día de su cumpleaños número 14, quedó atrapada, al igual que muchas otras personas, en medio de una balacera cerca del Infonavit Las Limas, en Tuxtepec. Ese día, Wendy viajaba en un camión de la línea 5 de febrero. Una bala perforó la lámina del vehículo y alcanzó el cuerpo de la niña, dañándole la columna vertebral. Ella era alumna de la secundaria José Vasconcelos, pero por seguridad sus padres decidieron sacarla de la institución luego de enterarse que una bodega cercana a la escuela era utilizada como guarida por delincuentes a los que la policía les decomisó un arsenal. Hubo ausencia de ayuda de los gobiernos municipal y estatal. La solidaridad del pueblo tuxtepecano fue vital para que a Wendy se le canalizara a un hospital en el estado de Veracruz, pues en los hospitales de la niñez y el de especialidades de Oaxaca, rechazaron su ingreso por falta de espacio para atenderla. Los tratamientos médicos y recuperación que requiere esta menor son costosos y de mucho tiempo y paciencia. Su familia es de escasos recursos económicos, por eso piden apoyo. Han abierto una cuenta en Bancopel. El número es 4169-1602-8746-5190 a nombre de Margarita Aniceto Margarito. Con información de MBM Televisión.